5, 4, 3, 2, 1, vamos papá, esto comienza ya, ahí, 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 aquí el puro power, eh, buena, 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 estos estáticos, carajo, marcalo, tranquilote, bajamos a full suave, marcamos, 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 sonrisita al cámara, hay que quedar bien en el video, muy bien, bien, sacamos una mano, toma tu front a una, dos, tres, está contando, sí señor, control con 30 segundos, quedan 15, ya queda menos, va, vamos papi, a flotar, re duro, no te me bajes, que empieza a contarte en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, Toma tu swing, carajo, toma tu swing, tornado, sí señor, ahí, 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 vamos, cambiamos arriba, marcalo, ahí, a muerte, vamos, loco, marcalo, tranquilo, ahí, linda, va, 30 segundos, vean eso, vean eso, ay, 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 no hay gravedad, carajo, 2, 1, tiempo, a reventar la barra, vamos, 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 esa, que paradiña, carajo, ahí fue, con toda, only power, esa tensión, nos fuimos a flotar, arriba, súbela, súbela, eso, 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 vamos, que para esto se entrena, que esto se va a acabar, va, vamos, aguantalo, aguantalo, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, ahí fue, ahí fue, ¡Taca, taca, taca! ¡Ah! Toma tu 7, 20, carajo, lo terminamos en una straddle, sí señor, qué bonitos son los vuelos, empatornado, vamos, 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 a muerte, a muerte, papi, sí señor, vamos, relajado, tú y yo, señor, y lo terminamos en front, ay, 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 con vaso loco, ahí fue, salidita, para terminar de rematarla, marcamos esa straddle, bajamos, y te cuento, 5, 4, 3, 2, 1, ¡The Money! ¡Ah! ¡Fuerte aplauso! Vamos, siguiente, que esto no para, el speaker no se cansa.